Ahora si viene lo chido Que onda gente bienvenidos a un nuevo video para el canal Y ahora les traigo 3 combo de habilidades que le van a ayudar A subir a heroico en esta nueva temporada De una manera bastante sencilla Que buen servicio Y ustedes se preguntaran Bueno porque me estas diciendo que a heroico si estas en Oro 3 Y la verdad es que si Estoy en oro 3 en esta cuenta casi No juego Y el reto que tengo para esta temporada Es subir de oro 3 a heroico Usando las siguientes habilidades O los siguientes combos de habilidades Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Así que si se preguntan que combo de habilidades voy a usar Quédense porque vamos a comenzar Directamente con el primer combo de habilidades Ok en el primer combo de habilidades Vamos a incluir los siguientes personajes Como habilidad activa a Wukong También nos vamos a equipar a Shiny Antonio y a Luqueta Así se compone lo que es este primer combo de habilidades Para cumplir mi reto de llegar A heroico estando en oro 3 En el segundo combo me voy a equipar A Lok, a Luna, a Kelly y a Divi Prácticamente llevo pura velocidad En el tercer combo me voy a incluir a Idis Como una habilidad activa También a Maro, a Wolfra y a Laura A ver pues ustedes se preguntaran Por qué no les doy una descripción de todo esto Bueno la verdad es que ya llevamos bastante tiempo Dentro del juego y considero que Ya conocemos un poco de estos personajes Así que es hora de verlos en acción Así que si ustedes están en oro 3 O en platino o incluso llegando a diamante Saludos para ustedes Porque con este combo de habilidades Vamos a subir rápidamente Así que me voy a ir con la primera partida Y en esta primera partida Voy a utilizar a Wukong Y este combo de habilidades Que ya les mencioné Así que si quieren utilizar estos combos de habilidades Se los dejo por acá Así que vamos a darle Música de atraco ¡Aquí va! Una eternidad más tarde Música de atraco Gracias por ver el video. ¿Todo bien?